Y no fue coincidencia desengañarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Antes me gustaba incluir a tu tocha Le da gracia a una cara tan sosa Pero esa canción es muy machista Incluso diría que algo se exista Esa sonrisa traviesa se te va a quitar Sé que pronto lo vas a flipar Sabes que estoy cabrada contigo Ya nunca te necesitaré Ahora hay algo Colgando en mis manos Me he puesto paquete y me sienta de lujo Me he puesto paquete y si quiero los brujos Me he puesto paquete y me queda muy bien Me he puesto paquete y llameo de pie Así que recuerda y ten muy presente Que ahora hay algo colgando en mis manos Cuidado Cuidado Que ahora hay algo colgando en mis manos Algunos me dicen que no es femenino Otros me dicen quítate el pepino Pero me compensa saber que ahora puedo Decirles a todos no toquéis los huevos Sabes que estoy cabrada contigo Ya nunca te necesitaré Ahora hay algo colgando en mis manos Me he puesto paquete y ya lleno las manos Me he puesto paquete y no lo disimulo Me gusta llevar bañador en plan turbo Así que recuerda y ten muy presente Que ahora hay algo colgando en mis manos Cuidado 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 Berto yo te digo Cuidado conmigo Conmigo Cuidado Berto yo te digo Ten cuidadito conmigo Cuidado conmigo Chaval Gracias.